Miguel Parrales si llega a la final de Recopa Hace días atrás algunos medios confirmaban la lesión de Miguel Parrales Daban la baja del delantero mínimo unos 15 días y que se iba a perder la final de la Recopa Sudamericana Pero el día de la presentación de la nueva indumentaria de Liga 2024 El flamante delantero de la U confirmó que no era cierto Desmentía todo esto y decía lo siguiente Pero al final me siento bien, estoy bien, si tuviera lesionado no estuviera aquí caminando, saltando Y como ustedes me vieron, estoy contento, estoy feliz Y bueno, esperemos que sea un gran año para la visión de ellos